Bueno, yo creo que precisamente el ambiente está bastante parecido, bastante equipado a los ánimos a pocas semanas de las elecciones y obviamente cualquier suceso que venga va a ser achacado en uno u otro lado de los candidatos que están en la disputa de la presidencia. Yo creo que la ciudadanía debemos tomarlo con mucho cuidado, con mucha objetividad, con mucha frialdad, porque precisamente no todo lo que está pasando en el mundo es culpa de algún candidato. Inclusive también no vamos a decir que tronó el otro día en Lima por culpa de algún candidato. Entonces hay que tenerlo con mucha cautela lo que está sucediendo. En cuanto a las cifras que mencionas en las encuestas, ciertamente yo creo que se puede decir a estas alturas el partido que tanto Castillo como Fujimori tienen un voto duro. En el caso de Castillo el voto duro por supuesto que está mucho mayor, está entre el 38 y 40%. Y en el caso de Fujimori si pudiera decir que está entre el 32 y 35, hay una distancia, tomando en cuenta los márgenes de errores, que tienen que cada uno trabajar. En el caso de Castillo trabajar para consolidarlo. Y en el caso de Fujimori remontar para tratar de ganar la presidencia. Yo creo que los últimos días de campaña precisamente van a centrar sus esfuerzos en esta tarea, en tratar de ganarse sobre todo al grupo de indecisos que todavía sigue siendo bastante alto, aunque para algunos analistas está en los mínimos históricos. Yo creo que el debate del domingo va a enfocarse precisamente hacia ese grupo de indecisos. No necesariamente para las personas que ya tienen el voto decidido, porque se ve que como dije hace un momento que hay un voto duro, sino sobre todo los indecisos, para que finalmente tomen una decisión, vayan a votar, no voten en blanco, no voten en viciado, que finalmente ese grupo es el que va a tomar la decisión final, porque los demás ya parece, aparentemente ya la han tomado. Ahora, después de haber podido escuchar, por ejemplo, a los técnicos en el último debate, aquí en Lima, pues yo creo que muchos deben de haber también resuelto sus dudas, porque hemos podido escuchar a técnicos de ambos partidos y han existido bastantes críticas. Entonces, también ahí yo creo que hay un grueso de votantes que ya sabe por quién. Sí, yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, el debate del domingo pasado, en realidad el gran perdedor ha sido el ciudadano, ha sido el elector, porque no hemos visto en realidad propuestas serias, lineamientos de plan de gobierno, y de ambos lados han tenido bastantes carencias. Quizás para un elector un poco más informado se habrá dado cuenta que en ambos lados, en realidad, han habido propuestas que lindan con lo populista, con lo populachero, algunas totalmente irracionales y otras inclusive muy vacías. Si vamos a nivel de extremos, podemos ver, por ejemplo, en el lado de Economía, que ciertamente te incluimos a un exministro por el lado de la Fuerza Popular, que tuvo un dominio oratorio bastante bien. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis, quedó al aire la pregunta cómo se iba a financiar esa serie de propuestas que estaba haciendo Carranza. Y por el lado de Pari, de Perú Libre, por supuesto que ahí no dijo absolutamente nada. Fue una oportunidad bastante despreciada, desaprovechada, y yo creo que finalmente lo que hizo fue que gente que quizás tenía alguna decisión dudase más sobre todo el lado de Perú Libre. Y el otro extremo lo vemos en el bloque final, en el tema del medioambiente, de los suelos sostenibles, que por supuesto fue el muro total, tanto del lado de Perú Libre como del lado de Fumori, porque no a los del tema. Finalmente comenzaron a hablar, pues, nimiedades, cosas sueltas, y yo creo que ese debate, si hacemos el balance final como está hace un momento, no favoreció al ciudadano para que tome una decisión seria. Ojalá que el domingo, ojalá que el domingo, los candidatos presidenciales entonces rellenen esos grandes huecos, esos grandes vacíos que hubo el domingo pasado. Y sobre todo en temas importantes que no se trataron y que se han dejado para este domingo. Por ejemplo, el tema de la educación. El tema de la educación fue bastante criticado porque no se tocó, claro, no se informó que iba a ser tocado el domingo por los candidatos presidenciales. El tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, y el tema económico, que es fundamental porque todavía estamos en una crisis producto de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, yo creo que el domingo va a ser decisivo. El domingo va a ser un debate importante que seguramente todo el mundo lo va a sintonizar. Y ojalá, pues, que las personas que todavía no han tomado una decisión la tomen y los que todavía están indecisos por ir a votar, que tomen la decisión de ir a votarlo porque de ellos depende también esta decisión fundamental para la patria. Ahora, Miguel, ¿por qué se han hecho estos cinco años dentro de nuestra vida republicana los más largos, me parecen a mí, de presidenciales? O sea, han sido los cinco años que hemos pasado desde el 2016 a la fecha. ¡Qué bárbaro! Hemos pasado de todo y ya yo siento en la gente y también uno mismo el aburrimiento. O sea, no sé si es que te pasa a ti también. O sea, ya como que uno ya se aburrió. O sea, yo ya me aburrí de esta situación. O sea, lo que uno está buscando es que de una vez llegue el 6 de junio y podamos ya saber quién va a ser la próxima persona que esté en Palacio de Gobierno. Sí, ha sido un quinquenio atípico, ha sido un quinquenio que ha pasado de todo. Para empezar a nivel político, un quinquenio con cuatro presidentes de la República. ¡Qué bárbaro! PPK, Vizcarra, Merino, Zagasti. Hemos tenido también un quinquenio con dos congresos, con uno de ellos disuelto. Además, pandemia, crisis de salud, crisis económica, crisis política, crisis de valores. O sea, ha sido un quinquenio que nos ha removido. Una insalada rusa. Y sí, nos han metido literalmente en la licuadora y nos han removido y todavía no salimos de eso. Y ciertamente que la gente está cansada y quiere un cambio. Y cuidado que esta percepción que tú bien la mencionas, precisamente se está reflejando en los resultados que estamos viendo en las elecciones. La gente quiere un quiebre. Ahora, lo interesante va a ser que este quiebre no sea hacia abajo, sino que sea hacia arriba, sino que realmente salgamos de este hueco en el que nos encontramos. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que el 7 de junio gane y gane, entonces ya se marca un nuevo camino. Y que todos debemos trabajar para salir de este hueco en el que nos encontramos. Vamos a tener a un presidente o a una presidenta de la República y vamos a tener también un cual legislativo, que en teoría debería ser un balance. Y es un equilibrio que precisamente cuando alguien de alguno de los lados sobrepasa la facultad de los poderes que tiene por la Constitución establecido, entonces el otro lo controle. No que sean dos poderes que están en lucha. Yo creo que deberíamos haber aprendido este suceso con el PPK y el Congreso que tuvimos anteriormente, para que no se vuelva a repetir. Entonces eso yo creo que debería suceder.